Vamos a comenzar esta entrevista con mi hermano Henry, que ya está aquí en el bloque Radio Show. Bienvenido hermano. Bueno, ok. Tranquilo. Vamos a ver si tú sabes, tranquilo, vamos a pagando, vamos a levantar mucho compromiso, muchas actividades, lo sabes. Sí, eso es lo que usted está metiendo mal en la calle, como yo soy. Sí, gracias a Dios, él se siente bacano acá, caminando de buena manera en la calle. Hay un trabajo de hecho ahí en la calle, ya lo tengo que pensar en el que ha hablado de que tú eres en la calle y va a ser la gente lo va a aceptar. Ya, hombre, el tema tiene buena aceptación porque lo he ido ya fuertemente en la calle. Pero háblame de tus inicios, ¿cómo se convirtió a trabajar o qué es esto que viene? El proyecto como tal, yo comencé como para el 2010, quiero mandar contigo. Pero una canción que yo hice, se le hizo un medio azul, se tocó en varias asociaciones, emisoras. Y poquito a poco lo he ido escalando, mientras no hacemos proyectos, después hicimos el tema pagando lo mío. Ahora que me enfocamos, se siente bacano y mala a mala, porque es un tema que lo hicimos, como te diría, de rápido así, porque la calle se ha quedado con ese tema y también lo estamos aceptando de buena manera. Ok, pero ¿cómo sale de ti a hacer este tipo de música porque tú no te sabes a un medio del juego? Ok, en realidad yo también produjo, tú sabes que cuando uno tiene la virtud de producir, ya tú te sientas en tu computadora o en tu programa y si te sube cualquier idea que puedas hacer el mismo, y yo te lo tengo automático, yo te lo tengo automático, yo te lo tengo te lo bailado, te lo tengo a un sentido también, a un juego internacional, porque tú estás con nosotros, puede llegar a la mano en la marxicadera. Exacto. Exacto. Rival, un par de ritmos electrónicos, lo recopo la melodía como nosotros va a ser. Y en verdad, un color diferente de lo que se está viendo hoy en día. Además, tengo colaboraciones también con productores de renombre, y productores que también graban con un equipo de grabación. Ya, ¿quién es el grupo de tema? El tema que se siente bacana por todos usando baile. El tema que se siente bacana por todos usando baile, produjo baile, funcionó. Pero no estoy acabando de ser en el área consuelto. He colaborado con muchos productores, él y el cable, y varios productores, pero yo siento que tú con él es el que me entiendes. Ya, profesores, tú, ya has trabajado con el nuevo productor, como el cable, ¿entiendes? Tú, da tu opinión de cómo tú querías hacer el tema, o opinas solamente que yo lo hago si lo hago. No, porque en realidad uno no puede, porque da la gente que no acepta la organización de la música. Exacto. Y sabemos que te puede gustar todo a mí, ¿no? Y cuando a mí me gusta, a nosotros, la gente de la calle, tú lo acepta. Exacto. Yo siempre hubo un poco podido de la calle. En plan, no estoy diciendo, el tema no es tanto yo porque yo también puedo gustar algo, pero si no está en el mundo popular, es que hay gente que no va a caminar. Y en lo que estamos trabajando, porque a gente le gusta, no en lo que hago el producto, como lo sabe. Pero siempre hay opiniones. Siempre hay que estar de acuerdo. Ok. ¿Se siente bacana en ese tema promocional? Es el tema promocional. ¿Cuándo viene el video? Ya ahora, sin Dios quiere, para diciembre se va a tardar en el video. ¿Gramando de quién? Todavía se está negociando, porque estamos usando algo, la verdadera realidad, y que se está dando algo bonito para la escuela, apreciando el trabajo, que no sea algo, vamos a grabar un video para grabar una cámara, o si no, y tampoco puedo creerlo, porque el que tiene el nombre es tarde, pero el que tiene una cosa bien organizada. Ya, ya. ¿Estás trabajando, llamando? ¿Y quién está trabajando en el futuro? Alegra, es el otro, es el otro que estamos viendo. Alegra, mis colegas, personales que usaban, a la carretera, sí, la gente tiene que llamarlo, y, 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 Nosotros tenemos un tema. Quiero llevar un poco a la financiación del equipo. Yo estoy haciendo la pregunta a la gente, ¿de qué prefieres? ¿El boco o el rato? ¿Qué tú prefieres? ¿El boco, hacer el boco o hacer rato? ¿Pero tú no es una respuesta definitiva? Si eres el boco o el boco, si eres el rato, lo que sucede, ¿qué quieres saber? ¿Qué tú prefieres? ¿El boco o el boco? ¿Qué tengo que decir algo? Como artista, uno entiende que el rap es una música más, es un sentimiento en realidad. El rap es algo que define, pero que pase en el boco, en la calle, en la valladera, en la fiesta, en la tocadera. Tú sabes que nosotros somos un pobre hermanito y uno quiere ser a esa delante. Exacto. El rap, que no es un parámetro, es un parámetro, es un parámetro. Cuando yo hago un rap, por ejemplo, yo lo hago de... Ok, yo lo pido yo siempre, yo lo pido yo lo que sí. Pero cuando yo pido un poco, vuelvo a que las mujeres, según me, para que las mujeres se identifiquen, que la gente en la calle no ve los cabezas y se volan los cogerando. Y en realidad son dos detrados muy diferentes, por lo que más de la mano. ¿Definitivamente tú te proteas el boco? Definitivamente yo me quiero, yo estoy en el boco, yo no puedo decirlo, no porque no lo doy, ni un dióndico mediador de trabajo, de cambio de realidad. Uno en el boco. Para el mundo dice, hay que vivir, hay que sobrevivir. Es como, te digo, mira, por ejemplo, nosotros hacemos un maricito urbano, estamos haciendo salsa con la calle de la callera, y estamos haciendo un montón de cosas. Se siguen fusionando el género, usted es como rival, es como cosa electrónica... La vida de nosotros, siempre y cuando sea break in Dominican Republic, hay que apoyarla. Ya sea rap, sea de voz, algo, esa realidad tiene que apoyarla. Nada, pues vamos a darle perdida al hermanito Félix, como a la otra, 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 a la otra. Claro, claro. Oye, creo que le guía un famoso, y como le dije, él tiene cargo de manera gráfica. Y nada, la gente de sus mías sabe quiénes son, pero vos tenéis que bailar con esto, porque ellos saben quiénes son y no hay que decirle mucho. Ya. Desde luego empezamos a perfil, nos damos tiempo. Bueno, ahora vamos a seguir escuchando tu tema promocional, Se Sienta Bacana. Dale para allá. Vamos a ver, Se Sienta Bacana tiene el bloque de parte del show de la película Música de Henry.